Hoy, la idea de este video es que vamos a organizar y analizar y a sembrar y resembrar y solucionar los diferentes problemas que tenga esa planta. Hay una amiga que trajo una planta y ella quiere ver cómo la podemos organizar. Gloria, tráeme la planta. Gloria nos trae aquí, esta planta es de ella, súper bien cultivada, con un excelente color, pero si vemos que la planta no se resiembra hace por lo menos 4 o 5 años y aquí se ve una planta que está en un pote muy pequeño y una planta excepcional, que es una más de balea Angel Frost. Y lo que vamos a empezar es a resembrar esta planta y hacer todas las divisiones, quitando todo lo que nos sirva, todas las cosas feas que nos gusten y después la vamos a sembrar en unos potes a ver cómo nos queda. Aquí ya vemos que la arrancamos y realmente todo el sistema radicular que está en la materia está absolutamente podrido. Mire que la planta aquí no tiene ni una sola raíz que sirva. Ya este medio está descompuesto, es pura tierra. Entonces, las únicas raíces que realmente están trabajando son las que están encima de la materia y por esta razón esta planta hay que resembrarla. Entonces, vamos a proceder a partir esta planta a quitar todo lo que nos sirva para que después la resembremos. Aquí ya desinfectamos la tijera. Ustedes vieron que la tijera queda al rojo vivo y ya para estar seguros de que esta tijera no tiene ningún patógeno, virus o lo que sea que vaya a transmitirle a esa planta nueva de gloria que nos trajo. Ya vamos a enfriar la tijera porque quedó demasiado caliente. Ya la enfrié y ahora vamos a proceder a partir. De esta planta yo creo que fácilmente la podemos dividir alrededor de por lo menos en 20 pedazos. Y después, primero hay que buscar en qué parte no hay planta, pues que ya esté vacío. Todo esto está lleno de plantas, aquí está vacío, por aquí le voy a meter la tijera. Entonces ya procedemos a partir. Esta planta hay que desbaratarla de todo porque realmente no tiene ningún medio de siembra en este momento. Entonces empezamos a partir y la planta nos va indicando, esta es otra plantica, entonces empezamos a irlas partiendo. Esto es un procedimiento largo. Hacer divisiones para garantizar que vamos a quitar todas las raíces viejas. Entonces aquí ya tenemos, ahorita me toca, yo voy dividiendo, voy dividiendo. Obviamente se nos pueden dañar brotecitos nuevos, pero por el vierde de la planta. Entonces ya partimos practicando toda la planta. Entonces ya tenemos que empezar a quitar todo lo que nos sirve. Estos son raíces de brotes viejos. Mire que aquí tenemos un brote, una hoja vieja y sale con toda su raíz. O sea, hay una conexión, la planta con la raíz. Entonces hay que empezar a limpiar toda la planta. ¿Listo? Entonces aquí se quita todo esto. Mire, mire, mire como la planta está conectada. ¿Listo? Hojas que se me dañaron. Y aquí ya las raíces de esta planta son todas raíces nuevas. Entonces eso es lo que tengo que hacer con toda la planta. Hay hojitas que se nos dañan, es que no hay nada que hacer. Voy a quitar esto viejo. Porque si no quitamos esto viejo, la planta nunca va a volver o se va a demorar mucho en recuperarse, en producir nuevas raíces. Muy bien, aquí ya tenemos una planta bien formada y la guardamos. Vamos haciendo otra. Esta planta está muy para abajo. Aquí mire que tengo estas raíces que no sirven para nada. Toda la planta ya la limpiamos. Entonces, al quitarle todas las raíces malas, entonces ya vamos a proceder para desinfectar esas heridas con un producto, un bactericida y con un promotor de desarrollo de raíces. Entonces, aquí las colocamos bien organizaditas y vamos a proceder a desinfectarlas. Desinfectamos muy bien todo el sistema radicular. Gloria, mira, esta es una parte. Ténmela bien. Y aquí la otra parte. También la desinfectamos para que sellemos todas las heridas y no tengamos problemas de bacterias. Una vez ya estén desinfectadas, vamos otra vez a proceder a resembrarlas. Mientras Gloria va por la matera, aquí vamos a mostrarles el medio que yo tengo. Aquí tengo piedra caliza triturada que tiene partículas, el grano es por ahí de 0.3 a 0.5 centímetros. Cáscara de pino molido con partículas más o menos de un centímetro y cáscara de pino picada con medio centímetro de diámetro. Todo este medio fue lavado previamente para sacarle todos los taninos, todos los polvos y que quede un medio bien organizado. Daniel, si las ponemos todas aquí es posible o te parece que es muy grande? Me parece que puede ser, vamos a meter una bien grande Gloria, ella quiere tener una planta grande, viene de buen tamaño. Entonces vamos a mirar si en este medio la podemos sembrar. Entonces para empezar vamos a mezclar este medio de siembra, lo mezclamos muy bien mezcladito, que uno vea una proporción homogénea de 50% de cáscara de pino con la piedra. Ahí ya vemos una mezcla homogénea, entonces vamos a empezar a poner un poco de sustrato en la base y vamos a empezar a organizar de a poquito a ver cómo se empieza. Vamos a empezar a organizar esta planta, siempre buscando que quede en redondo. Aquí vamos sembrándole un poquito esto, echándole un poquito de este medio para que se vaya cuñando y vamos dando la vuelta. Aquí la podemos sembrar aquí en la mitad, aquí sembremos otra, esta poniendo todos los brotes nuevos, estos son los brotes nuevos que estamos viendo aquí. Los vamos poniendo hacia afuera y aquí otro con los brotes hacia afuera. Y aquí ya tenemos una planta más o menos de buen tamaño, la cual vamos a empezar a echarle un poquito de este medio. Recordemos amigos que es bien importante que nunca podemos tapar la base de las hojas. Entonces yo me voy yendo en perímetro, poniendo este sustrato para apretar muy bien la raíz y que la planta quede perfectamente cuñada y bien sembrada. Vamos apretando el círculo, garantizando de que la planta quede bien sembrada y mirando que en el centro también echarle un poquito y la vamos poniendo por los lados para que esta planta no vaya a quedar. Aquí me falta un poquitico y vamos apretando para que la planta, aquí me falta más. Aquí se me esconde un poquito. Acuérdense que en más de varias, como en todas las pleurotalidíneas, no se puede echar abonos de lenta liberación. Esta es una planta amigos que ya puedo decir que ya quedó muy bien sembrada. Ahora aquí nos quedaron otras plantas. Entonces Gloria, ¿qué quieres que hagamos? Hacemos otra de estas, vamos ya a empezar a sembrar individual varias plantas. Entonces aquí vamos a buscar las matas a ver de qué tamaño. Aquí estoy viendo que la matera está muy grande. Entonces vamos a buscar una más pequeña y aquí vemos que la planta se desarrolla muy bien. Gloria, tráeme más materas de estas, por favor. Y aquí esta última, esta última que ya son pedacitos muy chiquitos. Vamos a organizarlos, que queden todos, lo más importante es que queden todos a la misma altura. Todos, para que el cuello de todas las plantas no vaya a haber uno enterrado, porque si hay uno enterrado, inmediatamente se ahogaría y se moriría. Y si se muere, de pronto podemos tener el riesgo, se muera por bacterias y esas bacterias me pueden contagiar los otros, los otros brotes buenos. Entonces aquí templamos muy bien para que quede bien sembrada. Es importante que se den cuenta que en el momento en que yo siembro, nunca siembro hasta el tope de la matera, porque esta planta cuando empieza a enraizar súper bien, va a haber tanta raíz que empujan la planta hacia afuera. Entonces siempre tenemos esa precaución. Entonces estas plantas ya quedaron sembradas, de esa gran dotota ya tenemos cuatro plantas medianas y una planta grande. Eso es una de las formas también de cómo reproducir las especies, las plantas. Vamos a quitar todas las flores, se quitan con la mano para evitar de que la planta gaste energía manteniendo estas flores. Entonces se quitan desde la base un pequeño pellizco. Esta planta hay que ponerla en el lugar de las más devalias y ojalá echarle una frecuencia de riego menor, por lo menos durante un mes, para obligar a sus raíces a que emitan brotes hacia abajo y colonicen todo el nuevo medio. ¿Correcto? Esto ya lo botamos. Vamos a proceder a poner las etiquetas. Entonces ya tenemos la etiqueta marcada, ya con su cinta y se pone aquí para que quede fija y amarrada y que nunca se vaya a perder la etiqueta porque es bien importante la identificación del nombre de la planta sembrada. Amigos, esta era la idea de esta clínica de las orquídeas, ayudar la gloria a que aprenda cómo se ve una planta de esas, cómo se puede resembrar y que ella quede contenta y pueda seguir haciendo esta operación en su casa. ¡Gracias! ¡Gracias!